Este viernes. Le contó a sus hermanos su gran hazaña, ¿verdad? Y Juan Gabriel tuvo el descaro de decirle a mi hija que yo soy su amante. Reclamos por su nieto. Omar perdió todo derecho sobre ese niño. Si el bebé es hombre, tu caridad de nada va a servir. Está sobre aviso. Mi fortuna es amarte. De lunes a viernes, 19.40.